¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? ¿Anything else? Cuatro sílabas. ¿Anything else? Acentuación en la primera sílaba. ¿Anything else? Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. ¿Anything else? A continuación, un ejemplo en una oración. ¿Te gustaría algo más? ¿Would you like anything else? Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. ¿Banks? Ok, well that makes sense. ¿Anything else? ¿Banks? Ok, well that makes sense. ¿Anything else? ¿Banks? Ok, well that makes sense. ¿Anything else? Si te ha gustado aprender inglés con la pronunciación y con ejemplos de la vida real, pues entonces tienes que conocer nuestro maravilloso y extenso curso Aprende Inglés en Español, o mejor conocido como KN Inglés, que abarca decenas y decenas de libros con los distintos niveles del idioma y con distintas áreas específicas. En cada guía además vas a encontrar la pronunciación y la acentuación de cada palabra, además de miles y miles de ejemplos y miles de videos de apoyo. Con nuestro método y con nuestro curso no vas a ser como esas personas que dicen lo entiendo pero no lo hablo, porque tendrás la confianza suficiente al conocer la pronunciación de cada palabra. Porque con KN Inglés aprenderás el inglés que sí vas a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!